Para poder proteger a los inversores y también para poder tener un mercado que sea sostenible a largo plazo y se puedan hacer prácticas correctas y evitar muchas estafas como lo hemos visto en años anteriores, debe de existir regulaciones. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de un tema probablemente el más importante que tengamos en el canal y es la ley mica para criptomonedas. Este vídeo lo he dividido en cuatro partes primero hablaremos de qué es la ley mica daremos unas breves definiciones y los aspectos más importantes de esta ley segundo punto que hablaremos serán los libros blancos de criptomonedas cuáles son las aristas más importantes que debería de especificar un libro blanco y el tercer punto que hablaremos será el estado actual en qué estado se encuentra actualmente esta ley cuando entrará en vigencia cuando podríamos ver ya los efectos en el mercado y en los proyectos que actualmente existen en el ecosistema y por último daremos unas breves conclusiones bien primero recuerda que este vídeo viene patrocinado yo mismo me patrocino a través de ricardoasto.com si tienes inconvenientes con manejo de billeteras virtuales como metamask farfly en temas de seguridad pues yo puedo ayudarte o también si tienes inconvenientes con el tema del trading o finanzas descentralizadas puedes contactarme a través de mi página web y personalmente pues estaremos conversando y te brindaré mi punto de vista y mi estrategia de inversión en mediano y largo plazo visita mi página web ricardoasto.com y por ahí nos estaremos contactando bien habiendo dicho esto pues el primer punto es que es la ley mica bueno básicamente esto es un reglamento para el mercado de cripto activos que quiere decir pues que se están desarrollando o ya se aprobó los reglamentos para poder regular el mercado de cripto monedas entonces esto va a ser muy importante para obviamente primero proteger a los inversores de tantas estafas como lo hemos visto en años anteriores y segundo obviamente para poder practicar cosas responsables y proyectos responsables que sean sostenibles a largo plazo como también ya te podrás imaginar depurar a los proyectos que actualmente son simplemente promesas y no no proyectan algo que se puede ejecutar en la vida real entonces porque ley mica bueno esto viene de sus siglas en inglés markets in crypto assets y lo que es lo que básicamente es esta ley es la regulación trata de regular las emisiones y las negociaciones de los cripto activos dentro de la unión europea un dato muy importante que quiero compartir te es que en septiembre del año 2020 la unión europea presenta un documento titulado digital finance package tú lo puedes leer a través de internet entonces lo que pretende este documento es impulsar el sector financiero hacia soluciones tecnológicas en vanguardia a los mercados esto es muy importante porque vemos un interés por parte de las entidades financieras o también de las entidades regulatorias de la unión europea en poder hacer del mercado de criptomonedas pues un mercado ya más consolidado no que sea una realidad ellos saben que este mercado va a absorber o va a depurar todo el sistema financiero como lo conocemos y va a existir un nuevo sistema financiero ya lo hemos hablado en el vídeo pasado te invito a que lo revises pero vemos como a través de este documento pues se practica o se menciona ya cómo será el nuevo sistema financiero y cuáles son las soluciones y las prácticas que se van a llevar a cabo entonces todo esto abarca la ley mica el segundo punto que debemos de tener en cuenta bueno los libros blancos de criptomonedas todos hemos estudiado proyectos sea en el metaverso sea los juegos play to end lo que tuvimos la oportunidad de especular ahí o también los proyectos más consolidados como yota bitcoin estirium etcétera qué es lo que debe de especificar cada libro blanco no primero cuando tú estés leyendo un proyecto nuevo debe de tener en cuenta estos tres factores muy importante primero los que los 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 cripto activos pueden perder el valor total o parcial esto puede estar especificado en un libro blanco y es parte de el cumplimiento de la ley mica ok la ley mica menciona que se debería de estructurar pues en base a este a este apartado un libro blanco el segundo punto los cripto activos pueden no ser siempre negociables pueden llevarse a través de una red de pruebas y los activos que pues vayan a vayan a surgir o se vayan a crear a través de esta red pues no pueden ser siempre negociables inclusive también el punto 3 menciona que los cripto activos pueden ser no líquidos no que tiene que ver mucho en referencia con el punto 2 entonces considero que al momento que nosotros estemos estudiando un proyecto un proyecto nuevo pues sin duda alguna deberíamos tener estos tres aspectos para no poder asustarnos y para poder hacer un buen análisis determinar muy bien si invertimos o no invertimos y también esto nos da carta abierta a ver si los cripto activos que tú tienes actualmente acumulando pues cumplen no cumplen con estas funciones cumplen con estos requisitos que es importante ir tomando en cuenta entonces también para poder ver cuáles son los proyectos que probablemente sean depurados y cuáles son los proyectos que en base a estas nuevas regulaciones a estas nuevas especificaciones pues podrían tener un crecimiento explosivo un crecimiento sostenible a largo plazo muy importante a tomar en cuenta el tercer punto es el estado actual y la entrada en vigencia ricardo cuando va a entrar en vigencia esta ley cuál es el estado actualmente en el cual se encuentra esta ley te comento el 10 de octubre del año pasado pues fue aprobada la última versión en la unión europea lo aprobaron está este documento el año pasado ahora básicamente falta que el parlamento europeo ok pueda publicar en el diario de la unión europea y puedan aprobar este documento actualmente se encuentra en esa fase y una vez que ya lo aprueben te voy a decir un dato importante y es que el periodo de adaptación vale para las empresas para el mercado en general probablemente los cimientos lo veamos todavía en 2024 entonces esto para que tengas el contexto en el cual actualmente nos ubicamos y bueno esto es simplemente especulación todavía podríamos tener unas caídas en el mercado a raíz de que todavía estas prácticas se van a llevar a cabo en el año 2024 el próximo año entonces hay que tener muy en cuenta saber interpretar el estado actual de esta de esta nueva ley y cuando podríamos ver recién el efecto en todos los proyectos que actualmente se encuentran en el mercado de criptoactivos pues antes de pasar a las conclusiones recuerda que este vídeo viene patrocinado por ricardoasto puntocom soluciones en billeteras digitales en finanzas descentralizadas y también en temas de trading si deseas ayuda en esos tres campos recuerda que puedes contactarme y personalmente vamos a estar solucionando todos los inconvenientes que actualmente tú tengas bien el cuarto punto las conclusiones amigos básicamente he definido tres conclusiones lo que pretende la ley mica es buscar una mayor protección para todos los inversores eso creo que es el primer pilar importante no hemos visto tantas estafas el año pasado pues por falta de regulaciones correcto y se han practicado han hecho malas prácticas y ha habido gente que ha perdido muchísimo dinero en ellas evitar estafas y la manipulación del mercado la segunda conclusión que consideré oportuna mencionar es regular los aspectos de las exchange centralizadas ok centralizadas no todavía existe en los aspectos de la centralizadas por eso el campo de las d5 va a ser importante y es por ello que te invito a poder si estás interesado en poder en este caso investigar o también empaparte más del tema a través de mi página web y demás proyectos no así que esto es el segundo punto que yo consideré importante el tema de las ex va a ser digamos las más afectadas y ver si verdaderamente cumplen con todas las regulaciones y el tercer punto amigos es básicamente facilitar no facilitar el desarrollo de la cbdc sabemos que estas criptomonedas es regulada y creada por la élite para tener un mayor control de la población y a través de estos tipos de leyes es que se están enfocando o están desarrollando estas leyes para que se pueda ver o para que pueda haber un sistema financiero nuevo no que quede desfasado el viejo y a través de estas leyes ya poder poner los primeros cimientos de una de un nuevo sistema financiero como tal entonces espero que el vídeo haya quedado bastante claro si es así no olvides de dejar tu me gusta comenta lo que te parece oportuno agrega valor en los comentarios y también comparte el vídeo con las personas que consideres oportunas mi nombre es ricardo basto y conmigo será hasta una próxima oportunidad